Aunque no lo sepas mi mente se inspira, existen muchas cosas que a mi mente motiva y no, no lo pienso dejar, no lo pienso cambiar, a mi me encanta esta vida Aunque no lo sepas mi mente se inspira, existen muchas cosas que a mi mente motiva y no, no lo pienso dejar, no lo pienso cambiar, a mi me encanta esta vida Cuantos días han pasado, cuanta gente me ha escuchado, cuantas veces me caí Y siempre me he levantado, me convierte en el amor de ella En el cielo tengo una estrella que me cuida, ella se llama Lidia Es mi amada, pues la me gané respeto, me siento con suerte Aunque sé que ni lo tengo, soy un vato de mente Es parte de mi ego, el que me conoce sabe que nunca tomé esto como un juego Hoy estoy aquí, pongo todo el esfuerzo, sé que nunca seré en vano Lo que tengo me lo gané trabajando, tengo una esposa que amo Carnales que me dan la mano, algunos cuentan que después terminen traicionando Oye papá, si me escuchas te agradezco de por vida, todo lo que me has dado Este año es infancia, donde el nazi se afalace, todo era diversión Y la única desgracia fue crecer, no me arrepiento, fuerte tengo que ser Aunque no lo sepas mi mente se inspira, existen muchas cosas que a mi mente motiva Y no, no lo pienso dejar, no lo pienso cambiar, a mi me encanta esta vida Aunque no lo sepas mi mente se inspira, existen muchas cosas que a mi mente motiva Y no, no lo pienso dejar, no lo pienso cambiar, a mi me encanta esta vida La única desgracia es una mujer, no lo pienso cambiar, a mi me encanta esta vida Que no lo pienso entender, que no lo pienso salvar, no lo pienso salvar, no lo pienso salvar Gracias por ver el video.